Música Este va para Youtube ¿Lo vas a grabar? Ni siquiera ha subido como hice mierda a Kenny wey Che culero A ver si ya queda esto A ver si me... Con todo y voces wey A que pedo Me voy a salir mentando madre Si wey retro y recortada Bien marica No mames Una pinche chicoñería con la recortada Pfff 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 Estaban haciendo bullying No mames 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 Hay que posicionarlos en el mapa ya no hay que buscarlos wey No mames No mames No mames ¿Dónde los quiere? Marca Zembar TEMP Yo no llan Toca stop O mal Ah me tienes que correr arriba 3 ¿Quién es ahí? Deja, a mí no se trata de nadie Dale Estoy muy bueno No te cansas, guato acá, va Posiciones, posiciones Dos abajo, uno y dos arriba Están tres, están tres Vea, echálos, vea, mántalo, mántalo Marina, perro Vasco, te llega otro, vea Sí, güey, son dos, son dos, son dos No, es uno ya, güey Muy oportuno Está hasta atrás, güey Hasta atrás, ya lo vieron Ya lo vieron, ya lo vieron Los del otro lado, ya lo vieron Está chillando, güey Ja, 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 ja Voy a empujar nada más de granadas Voy por golpe, ape Y subió uno Y subió uno Marques granadas y subió uno No tienes que hacer No mames Trae un tiro wey Son tres arriba wey Tres arriba wey Son tres arriba wey Tres arriba wey Ahí les dan No me te olvide Lista Hora de irnos Hay que dejarlas arriba No mas posicionense abajo Yo wey yo yo Aquí tienes sniper Rockstar vente aca wey Vente aca wey Ahí te van a matar Vente aquí esa de choques wey Ahí quedate wey nosotros nos hacemos salir wey Fue que 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 No me quede Dos en la marca Dos en la marca Tiene que ser que salga wey Hijo de santo Esta derribado ese wey Si ya lo derribé wey No puedo dar cabrón del canto wey Vivi aguanta Me va a meter mejor wey Te pegó wey Puta madre me engañó bien wey Me engañó ese puto canto wey Voy por la VOLTO wey Marquen marquen Ya te vi ya te vi Hijo de Puta madre Que no te gane Rockstar No es que me están apuntando con el puto VOLTO que me están disparando No me puedo dar el caballo del... Mucho Ay como se lo trago 84 Te cae en Rockstar Derecho Mira y aprende ¿Está tienen ahí arriba? Si Ahí están los dos No mami yo por la espalda wey Que pedo wey Tracotirado hay uno wey Tracotirado ahora hay uno Ya lo vi ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Deje tanto guerra Granada de fragmentación en camino A continuación ¡Qué te pasa amigo! Aguas con el centro, esta la marca Echale granada a este, ufff, esta sana arriba wey No mames, si sabian que iba a llegarles de este lado Que pedo No me he posicionado No me he posicionado Me dejaron No me hagas wey, que pedo No se avienten wey No te voy a llenar atras Lo volaron bien wey No me he posicionado 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 Hay que ganar arriba y... No wey, hay que ganar sniper wey Hay que ganar sniper wey, y hay que posicionarnos wey Ya están Un estreno corto Hay que ganarles ese pinche embar wey Hay que ganarles ese pinche Y hay que ganarles ese pinche Hay que ganarles ese pinche Tira a hacer el pinche de la espanada No te vean el pinche Mira a donde apuntan Voy con Livy Veo con Livy ¿Dónde está Livy? Vamos arriba wey Pon marca, pon marca ¿No se murió? Entra, entra, entra Tienen un cantos arriba Tienen un cantos arriba Que buena Que buena Te buena Mata, mata Livy Mata, mata Livy Cúbre, Livy Cúbre, Livy Voy con Playon Air Entendido Por atrás, por atrás, por atrás Los rodean, los rodean allá abajo Sí, lo tengo, lo tengo atrás Camaña, los rodean Ahí ya me voy Atrás, atrás, igual el Rostar Qué bueno El fraco viene Ahí va, ahí va, Lainer Buena, güey Apoyo arriba Lainer, me han cuidado por la espalda Ya las dominamos, papá Ya los han hecho A ver, que vengan ellos, güey Vengan Los tres, vienen tres Vienen dos del lado del Rostar Alonso Pero son tres ahí Mira, ya avanzó uno Aguas, 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 aguas Ya está arribando, está arribando Mira, tía, prensa Hay uno ahí, aguas Aguas Qué bueno Siento que se tocó a ti Aguas Aguas La tirbillamos bien con el Durango La tirbillamos bien con el Durango Le ganamos a un Diamanco, güey Alas, aguas, 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 aguas Combinas Gracias.